Perdido en mi habitación Siento el televisor, me pongo a fumar, bebo una cerveza para merindar Y me voy a emborrachar de tanto beber, yo paro de hablar con esa pared Perdido en mi habitación, busco en el cajón alguna pastilla Que me pueda relajar, me pueda quitar un poco de angustia No sé qué libro mirar, qué revista ver, la tele se acaba, qué se puede hacer Mi mente empieza a vibrar, de tanto pensar, que no hay nada claro en mi soledad Perdido en mi habitación, con todo al revés Se pasan las horas sin saber qué hacer Perdido en mi habitación, con todo al revés Se pasan las horas sin saber qué hacer Perdido en mi habitación, con todo al revés No paro de hablar con esa pared Perdido en mi habitación, con todo al revés Perdido en mi habitación, con todo al revés Se pasan las horas sin saber qué hacer Se me pasa el tiempo Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer Si me pasa el tiempo Perdido en mi habitación Sin saber qué hacer Si me pasa el tiempo Perdido en mi habitación Sin saber qué hacer Si me pasa el tiempo Perdido en mi habitación Sin saber qué hacer Si me pasa el tiempo Perdido en mi habitación ¡Gracias por ver el video!